Y estas son cuatro veces que V de BTS ayudó a pequeñas empresas y artistas independientes. V de BTS ha hecho realidad los sueños no solo para los ARMY, también para los aspirantes a artistas y empresas de todo el mundo. Aquí hay cuatro ocasiones en las que usó su influencia para ayudar a creadores subestimados. Uno, cabra. V recientemente llamó la atención sobre un creador talentoso, pero poco conocido en YouTube. El creador, un estudiante de secundaria llamado Matthew Chun, pasó de tener menos de 300 suscriptores a más de 50 mil después de que V compartiera un enlace de su video de Seventeen and Lost Memories en la aplicación de Weavers. V llamó a Chun, cabra o guat, un acrónimo del más grande de todos los tiempos, y compartió un enlace a su video. Por supuesto, los fanáticos solo tienen que verlo. Gracias a V y ARMY, el video autobiográfico y de ensueño de Chun pasó de tener menos de 200 mil visitas a más de un millón. Dos pulseras por una buena causa. Choi Chang Nam, fundador de la marca benéfica de CCN Made, se estaba preparando para cerrar la tienda cuando V insufló nueva vida a su negocio. CCN Made comenzó a fabricar pulseras hechas a mano en 1993 para ayudar a perros y gatos que lo necesitaban, así como a niños con enfermedades cardíacas. El negocio se mantuvo relativamente pequeño hasta 2020. Estaba a punto de rendirme, dijo Choi en una entrevista en 2020. Decidí que este año sería mi último empujón. Las tres tiendas que abrí serán mi esfuerzo final. Y si eso no funciona, entonces sería el final, dije. Después de que un empleado etiquetó a CCN Made en fotos de V con el brazalete, la popularidad de la marca despegó. El negocio floreció, lo que resultó aún más en ventas y contrataciones de empleados. Ella etiquetó hashtag nuestra pulsera y hashtag CCN Made y explotó. Eso fue en agosto, pero todavía estamos recibiendo pedidos. Y a pesar de que nos enfrentamos a un momento de pruebas sin precedentes con el corona, creemos que también lo superaremos. Tres, el pin de la paleta de pintura. La artista independiente Kate Rowald se vio abrumada por las órdenes después de que V llevara uno de sus pines de paleta de pintura en el aeropuerto. El broche, que está cortado con láser de madera, contrachapada sostenible y pintado con un arcoiris de colores, tenía un precio de $12. Después de que V lo usó, Rowald recibió repentinamente una gran influencia de pedidos de Japón, Corea del Sur, y el pin se agotó rápidamente. Apenas podía satisfacer la demanda. 4. El comprador misterioso Mac Dominus, un pintor de Dallas de 65 años, solo había vendido cuadros a sus amigos, hasta que V se topó con su trabajo por casualidad. BTS visitó la galería de arte de Kettle para evitar ser golpeado por la lluvia. V se acercó a Dominus y le pidió comprar dos piezas de su trabajo. Las pinturas eran de acrílico sobre lienzo de 24 por 36. Los pinté unos 10 días antes de que las comprara. De hecho, había comprado dos de los cuadros más recientes que había hecho. Vi compro estas hermosas y vibrantes pinturas por $450 cada una. Fue una noche que el artista nunca olvidaría. Esa noche no solo le vendí un cuadro a un completo extraño, le vendí dos cuadros a un completo extraño. Un extraño extraordinariamente famoso, reveló Mark Dominus.